Bueno chicas, hola, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal nuevamente. El día de hoy quise aprovechar en hacer una reseña que me habían pedido muchísimas chicas cuando saqué esta paleta. Me dijeron, Paola, haz una reseña sobre esta paleta. Y dije, bueno, sí, ¿por qué no hacer esta reseña? Yo la compré en eBay, esta paleta, y me pareció extraordinaria y no me arrepiento de haberla comprado. Más bien, pienso yo que si se me acaba, al toque voy corriendo a comprarme otra porque en realidad está muy bonita. Aparte de bonita, está que pigmenta muy bien. Y bueno, les voy a mostrar, yo tengo un pincelito sintético aquí y les voy a ir mostrando. Son unos colores que pigmentan muy bien para que no son unos colores que no pigmentan y que guay, que al toque se sale y que no sé qué y no sé cuánto. Bueno, yo les voy a mostrar. Acá tiene un coral. Un coral. Por la luz no se llega a ver bien, ¿ven? Bueno, voy a intentarlo por acá. A ver si se ve. Ok, ahí sí se ve. Pueden ver. Ustedes lo pasan así. Es cremosito y se llega a apreciar bien el color. Es lo que a mí me gustó de esta paleta porque puede funcionar para muchas cosas. Por ejemplo, para Halloween o para un maquillaje fantasía. Les va a funcionar súper bien. A mí me fascina este color turquesa. Me gusta mucho este color. ¿Pueden ver cómo pigmenta? Ay, ese me gusta. Me gusta bastante ese color. No sé por qué me estoy obsesionando con esos colores. Bueno, el otro es un fucsia. Pueden ver ustedes cómo pigmenta. Yo pienso que estos funcionan muy bien para Halloween. Funcionan muy bien. Vamos a probar el amarillo. Bueno, se está combinando con el otro color. Ya salió mi naranja ahí. Porque se combinó un poco con el otro. Pero bueno. Así es cómo se ve. ¿Ven? Estoy preocupada porque no quiero enfermarme. Sé que me voy a enfermar. Bueno, el marrón cuenta también súper bien. Muy bien. Y bueno. A muchas chicas les gustó esta paleta porque en realidad ustedes han visto que hay una que es bien famosa que es, no sé cómo se llama. Crayolat. No sé si es la marca de Crayolat. No sé de qué marca sea pero hay una marca que es así que es muy similar a esta paletita así parecida parecida no exactamente igual pero algo parecido ¿no? En esta paleta. Ok. Vamos a probar los otros colores. Probar el dorado. El dorado. Ok. Vamos a poner ahora el negro al último. Vamos ya porque el negro va a pigmentar muchísimo más. Ok. Vamos a poner el plateado. Pueden ver. El plateado. El plateado. Ok. Ahora el rojo lo ponemos. A ver, voy a poner el blanco una vez. El blanco también pigmenta muy bien. Eso también está muy bueno. Yo me emociono cuando pigmenta. Se me emociono cuando veo que pigmentan los colores. Porque la edad sí me gustó y es una paleta un poquito pesadita. Tiene regular el colores. El rojo recién lo voy a probar porque yo no lo había probado. el rojo. Ahí está. Yo aquí me emociono los colores. Aunque me demore pero no importa porque es importante que ustedes vean cómo es que pigmentan los colores. Ok. Este es el azul. Y eso que tengo bastante luz aquí porque yo les comento tengo bastante luz. Normalmente tengo el aro, ¿no? Porque todavía no estoy utilizando las luces de los focos porque a veces me da mucho calor. Ok. Vamos a probar ahora lo que es el verde. Como pueden ver que pigmenta. Esperemos un rato. Ok. Bueno, ya está. Ok. Pueden ver el verde que ya se combina un poco con el azul. Pero bueno, no importa. Ahora les voy a mostrar el negrito. Ok. Como pueden ver el negro también funciona muy bien. Pueden ver ustedes cuando ustedes lo van así como que difuminando igual pigmenta y eso sí me gusta. Y como pueden ver como se los he demostrado aquí pigmentan muy bien los colores. Pueden ver. Y bueno, les voy a dar un acercamiento. No sé si se logra ver bien en realidad los colores. Ay, esta cámara. Ups. Bueno, ahí es cómo se llegan a... Cómo es que se... Cómo es que pigmenta. Pero en mi opinión sí pigmentan muy bien y funcionan súper bien a mí. Para mí sí sí me gusta. Pueden ver ustedes no... O sea, yo lo estoy sacando con una toallita húmeda desmaquillante. Pero lo que sí me gusta es que igual para sacar también hay unos que sí manchan pero queda muy bien el color. A mí me gusta porque yo ya lo he utilizado para... Así como para delinear o para poner en la línea del agua. Lo he hecho así. Ay, hay unos que no... que no ha salido bien. Porque acá dice... Acá dice... Ay, ¿dónde era que decía? Yo no me acuerdo. Había uno que decía que era para... Es para el rostro, para los ojos y para el cuerpo. Bueno, cuando en la cajita que decía decía sí. Ok. Acá en la parte de atrás lleva lo que es los colores. Los nombres de los colores de aquí atrás. Yo les voy a dejar abajo el link de la paletita para que ustedes la obtengan la que quiere porque en realidad sí me ha gustado mucho y tú eres así como que te gusta crear otras cosas en el maquillaje o hacerlo así con otros delineados de colores y tantas cosas. Puedes hacerlo con esta paleta. Creo que con esta paleta te va... Perdón. Te va a dar el chance de poder hacer muchísimas cosas más en tu maquillaje. Así que pienso yo que sí te va a servir muy bien en esta paleta y para Halloween te va a funcionar aún súper más. Te va a gustar más esta paleta. Y bueno, chicas, ha sido todo. Espero que les haya gustado al menos esta reseña. Disculpenme la tos. Pero... Bueno, espero que les guste. Como les digo, está muy buena la paleta. No está cara, cara, por si acaso no está cara porque si fuera súper cara yo no les estaría diciendo a ustedes que la vayan a comprar en realidad porque a veces todas no tenemos para comprarlo, ¿ok? Así que, bueno, eso sería todo, chicas. Espero que les haya gustado. Acá abajo en la cajita de información te voy a dejar el link de esta paletita. Así que, bueno, espero que les haya gustado al menos esta reseña que, como les digo, está muy buena y vale la pena comprarla. Así que, bueno, nos vemos hasta la próxima, chicas. Bye, bye. Bye.